El ministro de gobierno rechazó la actitud de los administradores y de algunos vecinos de la cooperativa energética Cosegua de Guayaramerín a no permitir que se intervenga la institución a denuncia de algunas irregularidades. La autoridad aseguró que hay encubrimiento para que no se investigue esta institución. Una intervención de cualquier entidad se justifica cuando hay manejos que ponen en riesgo la sostenibilidad de la entidad. En este caso, si hay una disposición de la autoridad sectorial para la intervención, lo que se debe hacer es dejar trabajar a los interventores, verificar si hay irregularidades, si se garantiza la sostenibilidad en la cooperativa, porque el interés mayor es garantizar el servicio a la población. Ahora, si hay gente que se ha movilizado y ha tratado de resistir esta intervención, no es la primera vez que sucede, ha sucedido en otros lugares del país y normalmente la gente que se moviliza es la gente que quiere impedir que los interventores revisen los manejos que ha tenido esta cooperativa. Para evitar estas situaciones y también las alzas excesivas en tarifas energéticas, el asambleísta Isaá Gábalos propuso nuevamente que estas instituciones que proporcionan electricidad al pueblo sean nacionalizadas para que sean fiscalizadas de manera objetiva. La crees, le sube la tarifa, el precio que quieran, los salarios, un asesor gana 44 mil bolivianos, un asesor, los sueldos sobre precios, o sea, hay que castigarle al pueblo con las facturas altas para ganarse los jugosos sueldos, ¿no? Y yo no desde ahora, cuando era senador, cuando era dirigente nacional, yo planteé que estas cooperativas que le sacan la platita al bolsillo al pueblo deberían ser nacionalizadas y deberían tener otra administración y los salarios deben ser igual que cualquier otro funcionario. Entre tanto, la tensión en Guayaramarín continúa. El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa señaló que se convocará a una asamblea del pueblo para tomar determinaciones futuras.